La audiencia que se está comunicando con nosotros también, con críticas, con sugerencias, con apoyo, bueno, lo importante es que estamos trabajando con ustedes a estas horas, así es que le agradecemos de sobremanera el hecho que están compartiendo con nosotros. Estamos hablando de lo que es la imputación de la fiscalía con relación al caso de la masacre en San Pedro ocurrido el pasado 16 de junio, son 28 los reclusos en este caso que fueron imputados y hacia ellos estaba apuntando la investigación sobre el caso de la masacre, no confundamos, lo otro fue el tema de la granja, el tema de las salidas privilegiadas que involucra a Bufrijo Quintana, dicho sea pasó, él sigue profundo, yo te dije que estaba profundo, ¿no? ¿Cuándo se presentó? El día de la mañana le asaltan dos motochorros, uno de ellos bajó con un pasamontañas, bajó de la moto digo, con un pasamontañas y le atacó con un machete, le hirió a este suboficial, quien logró replegarse y disparó primero contra el suelo y ahí pensando que podía repeler el ataque. Al final, ojalá haber hecho el delincuente, entonces el uniformado efectuó disparos contra el maleante, quien después terminó muerto, es un joven de 18 años, Osvaldo, que había sido, acababa de cumplir una condena, Juan Ángel Jiménez Leite se llama. El fiscal, Hugo Marcelo Pérez, considera que el policía actuó en la legítima defensa y por eso ni siquiera lo imputó. Reitero, el delincuente estaba armado con un machete, usó un pasamontañas y acababa de cumplir una sentencia por hurto agravado. Bueno, tomó esa posición el fiscal, entonces de, ¿pero le dio arresto domiciliario? No, nada, nada, le exoneró completamente. Le exoneró totalmente. ¿Cómo debe ser? Aplicó la legítima defensa, entonces. Aplicó la legítima defensa en este caso. Bueno. ¿Cómo vamos compañeros ahí arriba? Vamos a, estamos esperando que lleguen los materiales. Iván, estos 28, en esencia están presos, ¿no? Sí. Tampoco mucho le afecta, a algunos le va a extender el tiempo de prisión. Te voy a explicar nomás. Por ejemplo, algunos de los miembros del PSC, algunos de los 28 que participaron, por ejemplo, uno estaba procesado por motochorro, tenía una condena de 5 o 6 años, le quedaban 3, por ejemplo. Ahora le van a imputar por homicidio, le imputaron por homicidio doloso y si son condenados por eso, otra vez le van a dar 30 años. O sea, si iba a salir en 3, va a salir en 30 ahora. Pero la mayoría son delincuentes pesados, luego ya están con condenas altas. Ahora, ¿fueron trasladados ellos, no? Los 28 fueron trasladados a distintas cárceles, así como también los miembros del Clan Rotella. El tema nomás es que hay 18 cárceles para adultos en el Paraguay, de las cuales 5 a 6 son las principales. Y sí o sí van a coincidir otra vez en algunos penales. Lo que te iba a decir, no te quería interrumpir el relato, es la falta de previsión y de acciones de inteligencia con relación a las cárceles. Fíjate, vos vos decías, le trasladaron a un miembro del Clan Rotella a un lugar donde estaba una conformación del PSC. Y allí empieza todo. No, 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 pero espera, espera. El Clan Rotella incluso tiene más integrantes que el PSC. O sea, esto ocurrió en San Pedro porque ahí había miembros del PSC y se fueron los Clan Rotella. Pero el Clan Rotella también tiene gente en la cárcel de Misiones, en la cárcel de Concepción. El tema fue porque le mataron en Tacumbú a uno del PSC. Entonces, sí o sí se tenía que vengar ese crimen. Solamente que el escenario más propicio fue en San Pedro porque ahí estaban circunstancialmente más integrantes del PSC. Aunque después cuando llegaron trasladados los del Clan Rotella, ahí las cosas cambiaron. Pasaron a ser mayoría los del Clan Rotella. Pero el ataque fue tan sorpresivo y letal que al final no pudieron hacer nada. Vamos a mostrar seguramente todas las imágenes también en el noticiero central de ABC TV que ya se llega también enseguida. Seguimos trabajando. Esto es material fresquito. Reiteramos, 28 miembros del PSC fueron imputados hoy por la Fiscalía. Y estas son las imágenes que Crimen y Castillo les está mostrando de manera exclusiva. Hay, no sé, por lo menos 2.000 ángulos de la masacre que ocurrió el 16 de junio pasado. Y queremos editar también para no mostrar las imágenes más sangrientas. Eso iba. Y hay imágenes que definitivamente no se pueden mostrar. Por lo menos nosotros no lo vamos a hacer. Te digo, acá por ejemplo, acá se juntaron todas las cabezas. Cinco decapitados, huevo. Acá se juntaron todas las cabezas. Y acá montaron una especie de arquito y empezaron a jugar como al fútbol, wow, con las cabezas de los miembros del Clan Rotella. Fíjate el momento en que se inicia la estampida ahí. Ocurrió un tiroteo en el frente. Tres pistolas tenían los del PSC. Dos de ellas fueron recuperadas. Una se perdió de vuelta en los pabellones. Cinco de los reos fueron decapitados. Otros fueron quemados. Y el resto fue baleado o acuchillado. Terrible lo que ocurrió en la cárcel de San Pedro de Juan Mandillo. Mira, pues hay criaturas allá en el entorno. Sí, acá, mira. A ver, mira, correr. Acá estaban criaturas. Fíjate, allá llega la mamá. Mira, llega una mamá y ella le recibe a su hijo. Emotivo abrazo dentro de la cárcel. Las imágenes que anteriormente mostraban eran casi al mismo tiempo que esto, ¿no? Sí, son cámaras distintas. Este es en el pabellón del Clan Rotella. Pero era al mismo tiempo lo que estábamos viendo. Entraban las visitas y ellos se estaban preparando para la guerra. Sí, sí, se estaban preparando para la guerra. Ahí está, mira. Allá se están amontonando todos. Quiere decir que los guardias en ningún momento se percataron que eso... Hay imágenes de los guardias cárceles que veían cómo se... Por ejemplo, en una imagen. Así le tienen sujetado, así hacia atrás, le tienen sujetado a uno del Clan Rotella así. Y le clavan ahí, entre tres, le clavan al tipo así. Y el guardia estaba así con su tonfo, así. Miraba cómo le clava. Pero, ¿qué va a hacer? Totalmente superado. Claro, ¿qué vas a hacer? Hay imágenes, por ejemplo, en las escaleras, la estampida. Y caen así las escaleras. Así parecen, no sé, parecen pelotas. Van cayendo, cómo auxilian a los heridos. Este, por ejemplo, que movió la cámara de seguridad. En fin, terrible. Más imágenes en el noticiero central de ABC TV. Sí, vamos a ir compartiendo. Y también en el transcurso de los siguientes programas de Crimen del Castillo también. Para intentar entender cómo puede funcionar también la mente de un hombre criminal. Porque finalmente eso es lo que tuvimos, Iván. Bueno, nosotros nos vamos a estar reencontrando a partir de las 20 horas. No, en Crimen y Castillo. No, pero acá sí, mañana a las 6. Mañana acá. Pero en un momento justo en ABC Cárdenas. Una hora, en Radio ABC Cárdenas. Sí, a partir de las 20 horas vamos a estar hablando de este tema. Y otros también que vamos a estar compartiendo con ustedes. Llegamos al final de otro capítulo de Crimen y Castillo. La invitación para una nueva emisión mañana a partir de las 18 horas siempre por ABC TV.